¿Qué es la expectativa? Bueno, las expectativas son las mejores. La verdad que lo estamos viviendo muy bien desde la dinámica. Ayer y hoy la concurrencia de gente está muy buena. Así que los días están acompañando, así que muy contentos. Bueno, hemos logrado, no han invitado a la gente de Kuntz a Brasil. Estuvimos hablando mucho con ellos. Y bueno, estamos en este desafío de representarlos a ellos en Argentina. Así que estamos en todo ese esfuerzo, en todo ese trabajo. Así es, es una firma de muchos años. Es una fábrica de 190 años desde que arrancó, de origen francés. En donde los implementos de forrajes son los más reconocidos. Pero ellos fueron adquiriendo distintas fábricas alrededor del mundo. Una de las últimas incorporaciones es Montana, en Brasil. Y bueno, también comprando esa marca y poniéndole mucha tecnología. Y llevando los productos a los estándares de calidad que tienen ellos a nivel mundial. Bueno, hoy en la Expo Villa hemos traído dos pulverizadoras. Y una mega enfardadora. Una pulverizadora hidrostática, un obelito chiquito, una Boxer 2000. Y una un poco más grande, una Stronger 3000 con caja mecánica. Y bueno, la mega enfardadora que está atrás nuestro. Que ya esa es la que la gente la conoce más. El trabajo nuestro en este primer, en este arranque, es llamar a todos los clientes, Kuntz y Montana. Ofrecerle nuestro servicio, la parte de postventa, de repuestos. Entonces, siempre lo que nos caracterizó desde que arrancamos, queremos desarrollarlo en esta marca y llevarlo a cabo. Porque creemos que es lo más importante de todo este negocio. Así que haciendo mucho hincapié en eso. Sí, somos los importadores directos de Kuntz para toda Argentina. Bien. ¿Está abierta para aquellos concesionarios que les interesa la marca representar en alguna zona? Sí, por supuesto. Vamos a visitar a todos los que ya trabajaron y a los que quieran trabajar con Kuntz. Por supuesto, estamos autorizados para eso, para nombrar concesionarios, para atenderlos, para atender a todos los clientes que están sueltos por ahí, no que es garantía y servicio. Eso es algo que se nos caracteriza siempre, tener un buen servicio y buena atención a los usuarios. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Oliva, sobre Ruta Nacional 9. Y próximamente, sobre Autopista Córdoba-Rosario, donde vamos a tener el centro de distribución de Kuntz. La verdad que gracias a vos, Iván, vemos que todos los años esta muestra está creciendo. Sabemos que no es un tiempo fácil, pero lo valoramos un montón y por eso apostamos a esta región y principalmente a la Expo Villa. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La verdad que esta posición para nosotros es la primera vez que estamos participando. Estábamos contentos. La verdad que nos llevamos una sorpresa. Pensábamos que iba a ser más chica, sinceramente. Creo que es la inversión de la maquinaria al productor. No le resta, sino que le suma. No es algo que se desvaloriza. No es que está comprando, lamentablemente, pesos, que es el problema que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, creo... Y bueno, también venimos de, gracias a Dios, ojalá que se repita, de una buena cosecha. Entonces, el productor, yo creo que pudo apostar a cambiar. El problema, bueno, obviamente lo está haciendo con un recaudo que me parece muy prudente, pero, gracias a Dios, se vienen cerrando varios negocios. De venir a esta exposición fue un poco para empezar a promocionar la sucursal que abrimos en Honcativo. Por eso se participó de esta exposición y de Colonia Almada. Entonces, pero bueno, es un poco hacer, como decís vos, darle más fuerza a la sucursal y que se responsabilice para atender esta zona que le queda cerca. La sucursal tiene todos los recursos, Sebastián, hoy en la sucursal. Estamos trabajando para que la sucursal crezca. La verdad que una grata sorpresa encontrar una muestra prolijita y muy bien armada y con una gran participación de todo lo que es los comercios de la zona, referido al agro. Así que, bueno, esperemos que esté arrancando, pero esperemos que sea un fin de semana con una gran concurrencia y con, bueno, esperándolo a todos los productores de la zona en nuestro stand. Mirá, para nosotros es muy importante empezar a mostrar lo que desde Honcativo estamos ofreciendo a la zona, que es hoy una... acercarse a los productores, sobre todo maniceros, con el tema de la representación de Colombo, de nuestras cosechadoras Colombo para la cosecha de maní. Además de las marcas de primera línea, como son la ERCA de FabiMac, y todo lo que es la siembra neumática de la mano de Matterman. Entonces, hacerle conocer al productor de la zona, que cerca de Honcativo, hoy tiene una nueva opción y gente capacitada con una empresa de una gran trayectoria en el agro y que sabe lo que hace. Estamos ubicados en 25 de Mayo y Moreno, ahí dentro de la ciudad de Honcativo. Allí tenemos, bueno, el edificio donde están toda la parte de repuestos y a su vez todo un lote de maquinarias, donde pueden ver y observar algunas de las maquinarias nuevas o usadas que tenemos, y todo el taller de, digamos, la sucursal de repuestos. Bueno, Grupo Kaon es una empresa familiar que tiene sede en Villa María. Hace 35 años que estamos principalmente ligados al negocio de combustibles con la marca YPF. Hace dos años y medio somos representantes Yondir. Desde que tenemos la representación Yondir tenemos punto de venta en Villa María y en Río Tercero. Y bueno, con la adquisición de la empresa PLA por parte de Yondir, tenemos hoy la posibilidad de estar también representando a esta marca, también con punto de venta en Villa María y en Río Tercero. Bueno, para nosotros es muy importante haber podido tener en el portfolio de producto la marca PLA, porque es un producto que está muy relacionado al productor mediano, normal de nuestra zona, del área de influencia. Es una marca que está muy identificada con el servicio pulverización, pero bueno, también tenemos mucho de siembra, que es el gran desafío para poder ir demostrando. Recordemos dónde está ubicada la empresa. Nosotros tenemos la sede central en la autopista que está de Rosario, Córdoba. Viene en la localidad de Villa María y tenemos la sede central y después tenemos un punto de venta en Río Tercero. Bueno, ya gracias a ustedes, Iván, por invitarnos y darnos la oportunidad de estar acá. ¡Suscríbete al canal!